Bienvenidos agentes, soy el Josemí y la misión de este vídeo va a ser jugar un uno contra uno muy tenso, muy muy tenso y muy reñido Son esos unos contra unos que te disfrutas porque no has dado la paliza de tu vida pero tampoco te la han dado a ti Ha sido justísimo, ya veréis que es emocionante, va a ser divertida por lo menos y me vais a ver... No, no os voy a decir manquear un rato, no os voy a decir manquear un rato porque ha habido buenas plays Esta primera elección está bastante complicada Porque tengo por aquí a Mei, tengo a Pharah y tengo a Rojo Rojo puede muy bien contra Pharah por el desgaste y la curación pero contra Mei... ¿Contra Mei cómo irá? Vamos a ver los counter esta vez Contra Mei, oh, va a estar complicado, va a estar muy 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 complicado porque cuanto me congele me va a dar pal pelo Joder, ya empezamos bien Quizás conseguir la ulti va a ser lo mejor y esperar en sitios donde ella pueda venir de cerca Por ejemplo aquí Dejar que venga, hacer que venga aquí y en eso ir a por ella O ir a por ella en cuanto se meta en el hielo pero para eso la tengo que desgastar un montón Ahí está Ay no, pero... No, pero que hago echando eso Necesito el gancho y necesito que ella esté dentro del hielo Es el momento donde ella va a ser más vulnerable Ahora, ahora, ahora No, 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 no Sí, me vas a empezar a vacilar pues desactivo el chat que te va a leer tu madre Es un instapick, Ana, me parece Contra 13 y contra Genji Podría ir bastante bien Vamos a ver Es que es el slip lo potente Se ha desviado hasta la cámara El slip es lo potente Pero claro, contra un Genji Y contra un Genji puedo, contra una 13 me va a banear Y darle con el slip va a ser complicado Pero, veremos, vale, contra Genji Contra Genji Va a ser complicado Antes me ha salido por aquí Y ahora me ha salido por ahí La diferencia está en que Yo puedo curarme y él no Claro, que también le tengo que acertar Espérate Yo si fuera él no me acercaba Y tampoco gastaba eso Vale, va, 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 empezamos Yo tengo poca vida ¡No! ¡Oh! ¡En toda la boca! ¡En toda la boca! ¡Lo has visto! ¡Paga! ¡En toda la boca! Va Voy a ir con May Voy a ir con May por la autosanación Aunque Tracer me la puede liar Creo que le puedo hacer un poquito de counter Más yo a ella Ella también tiene curación Pero un buen realizazo en la cabeza Puede ir bien Y además Antes con May me la ha hecho No es que me la haya hecho bien Pero he sido muy cauto con ella Así que Creo que se la puede volver a coger Se la ha cogido antes Puede repetir Y repite 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 ¿Por qué me ponen siempre mirando contra la pared? Por favor Siempre lo puto mismo Siempre lo puto mismo ¿Será eso? Cerda Espérate Voy a ir con el muro Y se lo planto en la cara ¡Oh no! ¡Qué cerda, tío! ¡Qué puta cerda! ¿Por qué lado? Ahí está Ya la he visto ¡En todo el cabezo! Uy, 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 uy Estoy muy tenso Estoy muy, muy tenso Estoy súper tenso con estas cosas Yo lo digo de verdad Disculpadme si no Vale Espérate Creo que voy a coger a Junkrat Disculpadme si no comento mucho la partida Es que me ponen súper tenso esas cosas Ana es muy buena en este modo Pero si consigo con Junkrat Tenerla En un sitio cerrado O que pase por una puerta que yo quiero Eso va a ser Claro Vale Si fuera otro Junkrat Pues estaría seguro Vale Vale, vale, vale Quizás Está en esto aquí En ser cauto Y esperará que ya se acerque De alguna u otra forma Pero eso sí Me la va a liar muchísimo Yo creo que esta me va a ganar más ella Nada más que por la sanación que tiene Le tengo que hacer un buen combo Y no me puede dormir Eso es otra Que en cuanto me duermo Me la lía No sé dónde está Va, va, va Ahí está asegurado el headshot Va, ya la he visto Ya la he visto Ya, ya, ya Ya sé dónde está Quizás debería ir a por el over time Ahí está Y estar más tranquilo O sea, en un sitio cerrado Donde ella Obligarle a ella A ir al punto Y en el momento en el que está al punto Atacarla al máximo Va a ser lo más seguro Que no Que no Es que no sé dónde está Pero sí, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Es que está claro que me ha visto Vamos a por eso Vamos a por el over time Vamos a obligarla A ir al punto Y en el punto Ya peleamos O lo que sea Lo que no sé Es que pasa No sé dónde está No sé por dónde Me va a franquear No, tú mueras Tú mueras No, ahora Era mejor pick Estaba claro Y te ¿Tiras ahora? Preparaos para la batalla Selecciona Orisa Zenyatta O Widowmaker Widowmaker va a ser muy buena Contra Orisa Y contra Zenyatta Aunque contra un Zenyatta Todas las bolas de golpe Vamos a ver Estamos empatados Voy a confiar en Widowmaker Aunque llevo mucho tiempo sin jugarla Es mi main Pero llevo mucho sin jugarla Y no jugar unos días Con Widowmaker Hace que seas malísimo Ya veréis Va, va Siempre guardando distancias O Otra cosa que podríamos hacer Si nos ha por ella directamente Va Te lo he puesto en tu cabeza Deberías haber muerto Cerda Deberías haber muerto Tú mueras Tío Debería haber muerto con la mina Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido La has roto con una bala Vale Pero la has roto Te la comes Soldado Está muy claro aquí El health de soldado Tío Están muy claras las cosas Para todas las veces que pierdo No sé qué hace la cámara Que se vuelve loca Y como que Se raya Se raya mucho ¿Qué pensáis vosotros? Estás estar agando un montón Normalmente Normalmente Duro menos Normalmente Gano más Va Me voy a quedar en el high ground Voy a ir hacia arriba Y voy a atacar desde las distancias ¿O no? En todo el cabezo Que te la has comido, loco En toda la cabeza ¿A quién se le ocurre? Ir para arriba Con la cabecita Es que me la has puesto Dejad que me emocione Este está curioso Este está bien curioso Porque está Reaper Y está Tracer Y Sombra Es que Sombra Es muy difícil aprovechar aquí La invisibilidad Aunque si ella va con Sombra Creo que Sombra Tiene más que hacer Vamos con Sombra Vamos con Sombra Contra una Tracer Por ejemplo Una Tracer Respistada Que te la forminas Ahí está A una Tracer Te la forminas Porque la La guardia es inútil Siempre hay que tener Una puerta trasera Oh Me ha visto Ah Te hackee Espérate Espérate Ya no se puede curar Vuelvo enseguida Me largo Ahí está Ahí está Ya es mía La veo La veo La veo La veo Oh Que me hace Que me ha hecho el lío Uf Me ha hecho el lío Muy vasto Va Ya La localizo La localizo Venga Ahora vuelvo Translocación Completada Oh Vale Bien Así sí Así sí Vamos Vamos Nos queda una para ganar Nos queda una para ganar O una para empatar Difícil elección Tío Porque esta sombra Está rojo Y está soldado Soldado de lejos Va a hacer mucho Pero creo que Es que rojo Es la asonación que tiene Y la vida que tiene Es muchísimo mayor Que la que pueda darle Soldado También esta sombra Veamos Este es un piche extraño Si no vamos al de empate Uf Tengo que traérmelo Sea como sea Como lo sabía Como le tengo cazado Como le tengo cazado Al chaval Cazadísimo Tengo que hacer que venga Él lo sabe Él lo sabe Lo sé yo Lo sabemos todos Él sabe que Yo no voy a salir Y él debería estar flanqueando Vamos a jugar con su mente No sé dónde está ahora Ya lo he visto Ya, ya, ya Ahí está Vamos con tranquilidad Vamos con mucha tranquilidad Mareándolo Tenemos que manear Que no se vea Que no se vea por donde la viene Y en el último momento Aprovechar el punto de control Las alturas a mí no me sirven Pero a él sí No sé dónde está Me estará buscando A ver, a ver, a ver Quedan 30 segundos 30 segundos, tío Venga Es el momento Creo que en el punto de control Te puedo ganar yo Oh, no Se ha salvado Se ha salvado ¿Cómo se ha salvado Del acantilado? Oh, espérate Oh, oh Ay, tío Ay Que me ponen súper tenso Los unos contra uno Me ponen súper tensísimos Ha habido un momento Ha habido unos momentos Por ejemplo De la última Mayger Que ha sido como muy así El de Tracer Que parecía que en cualquier momento La pillaba Y esta con May Esta con May ha sido Eres mía Eres mía La has cagado con ese La has cagado Poniendo en el bloque de hielo Olé Olé Y encima No ha sido mal O sea Con Widowmaker Si que la he liado bastante No tenía que haber confiado En esa mina Porque confié en esa mina Y esa mina Al haber confiado en esa mina Fue lo que me hizo perder Igual que con Ana Contra Junkra Debería haber cogido a Ana Y no a Junkra testando Ana Pues bueno Pues bien La partida bien ¿Tengo caja? No, no tengo caja No tengo caja Bueno Pues para la próxima Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme abajo en comentarios Si queréis más partidas Como esta Y nos vemos En el próximo Hasta luego